Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Cuando hago clases en la universidad sobre finanzas personales e inversiones, siempre hago una pregunta que a muchos les sorprende. Esto va a ser interesante. ¿A qué edad te quieres jubilar? La verdad es que todos los alumnos, cuando hacen referencia a esta pregunta, les llama la atención no haberselo cuestionado nunca, porque estamos acostumbrados a que la edad de jubilación sea la legal. En Chile, las mujeres jubilan a los 60 años y los hombres a los 65 años, pero nadie ha cuestionado esa realidad y preguntarse si pudiera ser a los 55, a los 60 años o, ¿por qué no, a los 40 años? ¿Qué harías si pudieras retirarte por anticipado? Si en 5, 10 o 15 años pudieras abandonar tu trabajo y dedicarte a aquellas actividades retribuidas o no, que te gusten, que te apetezcan, que las disfrutes. Lo voy a acosar. De eso se trata el libro Adelanta tu jubilación, de Raymond Samso. Escrito el año 2011, bien antiguo ya, incluso traía un CD. Después del éxito del libro El Código del Dinero, que escribió el mismo autor. En este libro nos desafía con las siguientes preguntas. ¿Tienes un plan rápido para retirarte o uno lento? Un plan lento es trabajar por dinero. Un plan rápido es que el dinero trabaje para ti. Un plan lento es un empleo. Un plan rápido es un negocio. Un plan lento es ahorrar. Un plan rápido es invertir. Un plan lento es una fuente de ingresos. Un plan rápido son varias fuentes de ingresos. Ya sabemos que hoy no basta con tener un plan de jubilación que te entregue el Estado, en el país que vives. Una persona que se jubilaba hace décadas, a los 65 años, tenía en cierta medida un plan de jubilación garantizado, pero hoy en día no es así. Y esto está pasando en muchas partes del mundo. Si quieres retirarte pronto, debes planificarlo. Claro que sí. Como todas las cosas que valen, tienen un precio. Y en ese sentido, el autor menciona 12 pasos para crear un plan que trabaje para ti. 1. Desarrolla el hábito del ahorro cuanto antes de joven. 2. Invierte en ti. Aprende de por vida. 3. Nunca gastes más de lo que ingresas. 4. Desarrolla al menos un talento y ofrécelo al mercado. 5. Adquiere habilidades que el mercado demande. Aumenta tu índice de empleabilidad, tu utilidad para el mercado. 6. Descarta a tus hijos como tu plan de jubilación. 7. Dispone de una suma para poder invertir o emprender cuando surja una oportunidad. 8. Crea varias fuentes de ingresos variables que sean complementarias. 9. Conoce las implicaciones fiscales de cada ingreso. Optimiza tu tributación. 10. Apóyate en palancas, redes de personas, redes de medios de comunicación, redes sociales, internet, nuevas tecnologías o negocios. 11. Diversifica tus ingresos o complementa tu empleo. 12. Planifica anualmente y gestiona tu plan de jubilación privado. En resumen, este libro, quizás menos popular en el mundo de los libros de finanzas personales, te brindará consejos prácticos y estrategias para alcanzar una jubilación temprana. Algo que probablemente nunca te habrías planteado. Espero que este video te haya resultado útil. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Si te gustó este contenido y deseas aprender más, no olvides suscribirte a nuestro canal, dale like al video y activa las notificaciones para seguir aportando educación financiera de verdad. Un abrazo, que estén muy bien y nos vemos en otro video.